Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? 10 y 5 de la mañana y hoy es martes 14 de diciembre, estamos por decir jueves, no sé por qué estoy adelantado, estoy esperando como que llegue el jueves, estoy esperando que termine la semana, que termine el año prácticamente. Que termine diciembre, que termine el año. Sí, todo, que termine todo realmente, pero acá estamos, 24 grados parece que hiciera más, yo venía con mucho calor, por suerte usted me ha noticido de que el aire estaba funcionando correctamente, así que ya le estamos dando uso y lo estamos disfrutando. Más allá de que a usted mucho no le gusta. No, no, yo prefiero la ventilación, igual cada tanto, entre una hora y otra, hacemos la ventilación cruzada acá para ir renovando el aire, pero yo porque me cuido más la voz. La garganta. La garganta, sí, porque empieza a picar la garganta, nos sale calor, frío, calor, frío y la garganta lo siente. Lo siente, sí, después hay que laburar todo el día con eso, Jorge Gustavo. Claro, hay que trabajar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿vienen las medialunas o no? Vienen las medialunas. Vienen, se comprometiremos. No sé qué medialunas van a venir porque la oferta es amplia. Es amplia y hay algunas que son, ya sabemos, complicadas, ¿no? Pero bueno, todo sea para llevar bien el juego. Usted no iba a hacer ayuno, dijo. Sí, sí, me estoy cuidando. Cinco horas le duró el ayuno. Duró mucho tiempo, pero bueno, una medialuna, una medialuna. El ayuno de Hurta que es, en vez de comer seis medialunas, come cuatro. Bueno, el jueves nos vamos a reunir a terminar el año, a despedir este 2021 con las claves de la mañana y lo que va a hacer el otro día con las repercusiones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién viene, no? ¿El viernes a hacer el programa? Hay que ver quién viene a hacer el programa el viernes. Exactamente. Lo podríamos hacer directamente desde el restaurante. De donde estemos. Quedamos a dormir ahí. De donde hayamos caído en ese momento lo podemos hacer, exacto. Por teléfono. Y Javi, no sé, Javi no va a tener consola ya, así que no hace nada. Javi no hace nada. A Javi me parece que le vamos a hacer un lugarcito en casa. Ahí está. Depende de la hora que terminemos, porque se tiene que ir lejos, ¿eh? Bueno, que se quede en algún lugar por ahí. Claro. Hay una plaza cerca, así que... No, no, pero no una plaza. No, no, yo decía de hacerle un lugar en casa para que se quede. Ah, bueno, eso puede ser. Claro. O la producción que le pague la noche en el hotel. En un hotel. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Será mucho? Y tal vez es mucho, pero todo sea para que esté Javi, porque si no está Javi, la verdad que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? No, no. ¿Y quién va a musicalizar la cena? Claro, obvio. Javi lleva su celular con un parlantito. Claro. Y ahí va musicalizando. Portátil. Portátil, exactamente. Exacto. Muy bien. Bueno. Día movido tuvimos ayer en el Congreso. Es largo, fue largo, largo, largo. Y Guzmán no convenció. Pero finalmente sabíamos que no iba a convencer, lo dijimos ayer, hablamos con gente, con la espina, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, y también nos dijo más o menos qué es lo que podía pasar, terminó pasando eso. ¿Y por qué no convenció? Porque los números que dio no gustan, no es que no gustan porque son feos, no gustan porque no resultan serios, no resultan creíbles, aunque hay que decirlo como no resultan creíbles en general en estos casos. No es que Guzmán enloqueció, nos quiere mentir a todos y lanzó un presupuesto de 2022 nada que ver con la realidad, por lo menos, que muchos ven. Bien, pasó lo mismo el año pasado, recordemos, siempre recordamos lo mismo, la famosa inflación de 29% para este año que vamos a cerrar en 50% por lo menos, y viene pasando en los años anteriores también. No hubo hasta ahora un presupuesto que yo recuerde donde más o menos se pegan todas las variables. Siempre hay diferencias importantes en cuanto a inflación. Tal vez en otros momentos fue más fácil prever la inflación, en estos momentos donde es realmente una locura el tema inflacionario, se hace un poquito más complejo, pero lo que sí, donde ya está más o menos todo llegando a cierto consenso, mirá vos qué tristeza, es en que vamos a estar en el 50%. Ya ni siquiera para el año que viene nadie se anima a hablar seriamente de menos de 45, 50%, salvo, por eso te decía, el presupuesto de Guzmán, que habla de un 33%. ¿Y un dólar a 131 pesos? Un dólar a 131, estamos hablando del oficial, por supuesto, cuando los privados dicen 150, 160, mínimo, otro punto difícil, ¿no?, para hacer previsiones. Dólar e inflación, yo creo que son dos de los grandes puntos más complejos para analizar de cara al futuro, digamos, tratar de adivinar, porque es prácticamente eso, tratar de adivinar por dónde podría estar. ¿Y muchas veces van de la mano? A veces, a veces. Digo, aquellos, por ejemplo, las pymes que compran insumos en el exterior, aumentan el dólar, pagan más y lo trasladan al precio final. Exactamente, por eso cuando hay funcionarios que dicen, el dólar blue no nos interesa, no es algo que nos conmueva, no es algo que nosotros creamos que deba demandar nuestro trabajo, nuestra preocupación, porque es un mercado chico, lo compra poca gente, no tiene incidencia, estamos tranquilos porque el blue está tranquilo, dicen en los momentos en que el dólar oficial está tranquilo, dicen en los momentos en los que el dólar está tranquilo, pero es mentira eso, porque lamentablemente cuando el que se a vos se te rompe un espejito del auto, el que compra ese espejito lo compra al blue, no lo compra al oficial, y si lo compra al oficial después el cálculo que hace es cuál es su costo de reposición, porque sabe que cuando necesite esos dólares para ir a comprar el espejito que te vendía a vos, o sea para reponer su stock, no va a conseguir esos dólares, no va a poder ir al banco a decir hola necesito comprar tantos dólares, porque no es libre acá la compra de dólares, entonces a dónde va a caer, en una cueva, la cueva a cuánto le cobra, al blue o al oficial? Al blue. Bueno, por eso ahí está, entonces a vos te lo va a cobrar al blue, no te lo va a cobrar al oficial, entonces por eso digo, está muy lindo hablar de que el blue no nos preocupa y demás, pero lamentablemente termina siendo el valor que mueve el mercado, el oficial se usa realmente para pocas cosas. Sí, porque recordemos son 200 dólares por mes. 200 dólares por mes, yo cobré el ATP creo que el segundo o tercer mes de la pandemia, te estoy hablando del año pasado, nunca más pude comprar dólares, ni siquiera los 200, ni siquiera esos 200 que es el límite, así que por eso, entonces si yo quisiera esos dólares, ¿dónde lo voy a buscar? A la cueva. Y lo paga más. Que lo pago al blue, por eso te digo, el tema de decir el blue no me importa porque la economía no se mueve en base a eso, porque lo compra poca gente, no es cierto, no es verdad, es cierto, lo que sí es cierto es que no está todo el mundo dolarizado, no es tanto del mundo guardando el 60% de su sueldo para ir a comprar dólares a fin de mes, sabemos que no, porque la mayoría de la gente vive más o menos como puede y con lo que tiene, más allá de eso, insisto, cuando vos vas a comprar algún insumo, el mercado en el que se fijan es en el blue, en la gran mayoría de los casos. Exactamente. Claro, y tratando de contener precios, también tratan de contener el precio de la carne con estos cortes populares, 5 cortes parrilleros que van a estar disponibles en los días previos a las fiestas, ya sea para Navidad o para Año Nuevo. Lo que estoy tratando de ver es bien, bien, cuáles son esos puntos donde se van a vender esos cortes. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Sí, porque hablan de los puntos de los comercios adheridos. Bueno, cuáles son esos comercios adheridos es lo que estamos buscando aquí con la producción para poder dar los detalles. Supermercados seguro. Supermercados, bueno, ayer estuvieron, deberían porque estuvieron en la reunión de ayer. Carnicerías, aparentemente les convendría sumarse porque si no pierden mucho compra, pero tampoco está claro todavía si van a estar o no. Ellos, por ejemplo, no estuvieron o no están en los cortes congelados. ¿Te acordás que hay un listado de cortes que son 7, que son los que hoy no se pueden exportar para que justamente el mercado interno esté mejor abastecido? Las carnicerías no están incluidas dentro de ese paquete, si los supermercados. Entonces lo que dicen las carnicerías es, nosotros si no estamos en ese paquete, no es que quedamos afuera del negocio, pero sí, por supuesto, hay gente. La que quiera comprar, por ejemplo, esos cortes, va a ir a los supermercados y no a las carnicerías porque nosotros no tenemos esos precios. Ahora, el otro punto es si se encuentran realmente esos cortes y qué tal están esos cortes. ¿Y cuál es la calidad? Claro, por eso digo, qué tal están, si tienen buena calidad, mala calidad. Yo, alguna vez compré carne en un supermercado, yo prefiero las carnicerías. Por suerte tengo 5, creo, cerca de casa, así que tengo para elegir, pero yo prefiero carnicería. Más allá del tema precios, que insisto, tenés que ir, encontrar el producto a ese precio y que esté de buena calidad, no que esté podrido, sino que tal vez tenga demasiada grasa, demasiado hueso, hay que ver qué es lo que entra en ese paquete. Porque lo que pide el gobierno, y es donde se arman los problemas importantes, es en el abastecimiento, que no falte. Eso lo hablan con los frigoríficos y, por supuesto, con las cadenas de supermercado. Entonces, ahí entra todo, ¿qué querés que te provea de esto? Listo, tomá, te mando. Y después, bueno, si tiene mucha grasa, poca grasa, ya es una discusión totalmente secundaria y hasta exquisita, te diría. Hay que ir a la góndola y ver. Totalmente, ir a la góndola y ver. Y ver qué queda, qué hay. Sí, todo esto va a empezar el 22, 23 y 24 de diciembre, en los puntos adheridos, que estamos viendo a ver cuáles son, si podemos dar esa información. 29, 30 y 31 de este mismo mes, también en la antesala de Año Nuevo. Claro, 6 días. Y los cortes son asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda parrillera. La última, la más barata, 399 pesos. Nunca comí falda en la parrilla. ¿Nunca comió falda, faldita parrillera? No. Los viernes en las obras de los albañiles. Ah, bueno, eso y la tira, ¿no? Sí, sí, la faldita parrillera, un olorcito nunca pasó por una obra un viernes y se siente un olorcito. Bueno, la faldita parrillera que hacen los muchachos. Bien, qué rico. Falso asado. ¿Por qué falso? Es similar, es parecido. Ah. No es asado, no es asado. Ah, no hablas de tapa asado. Claro, no, 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 de la faldita parrillera. Claro, claro. El asado, 549 el kilo. Bien. Matambre, 599, 600, digamos, redondimos. Sí, sí. El vacío también, 600 pesos, 599. La tapa de asado, 100 pesos menos, 499. Y como te decíamos, la falda parrillera, 399. Estos precios que vamos a encontrar en algunos supermercados, vamos a ver si se adhieren todas las cadenas de supermercados, te lo vamos a decir en el transcurso de la mañana, si encontramos la información oficial. 22, 23 y 24 de diciembre, 29, 30 y 31 del mismo mes. O sea, como para preparar el asado para Navidad o fin de año, depende, es para gente que guste, que le guste. Después lo volvemos a pagar como antes, 700, 800, 1000, y lo que venga. Sí, lo que venga. También cuando hablo de conseguirlo, también tiene que ver, no con una falta de abastecimiento por parte de los frigoríficos, sino con que, obviamente hay mucha demanda de esos productos. Lo mismo pasa con los alimentos que están en estas 258.000 canastas que tenemos de alimentos. La gente, por supuesto, va a buscar esos productos en muchos casos, entonces el nivel de compra de ellos es fuerte. No es que haya falta de abastecimiento muchas veces, sino que la gente arrasa con esos productos. Entonces, ahí se complica un poco también. Claro, van a ser esos 3 días antes de Navidad. 6 días. 3 días antes de Navidad, 3 días antes de Año Nuevo. Exacto, sí. Nada más. Después seguiremos con los cortes congelados, supuestamente, no cortes con precios congelados. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Va a haber partido hoy? Sí, me agarra justo en el día. Boca-Barça. Sí, Boca-Barça. A las 2 de la tarde. Sí, es un buen momento para cruzarse con Barcelona, porque está muy mal Barcelona. Porque están mal los dos. Sí. Boca necesitaría estar un poquito más, porque si nos nivelamos para abajo, seguimos perdiendo. Así que... ¿Será un partido parejo entonces el de hoy? Claro, sí, parejo. Sí, no sé cuán parejo. Juegan en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, sí. Arabia Saudita. Partido homenaje a Diego Maradona, que jugó en ambos equipos. Exacto. Y también, si no me equivoco, para el torneo europeo también se van a cruzar Nápoles y... Nápoles y Barcelona. Y Barcelona. Mirá, no lo sabía. Según el sorteo de la Champions. Mirá, no lo vi. Bueno. Bueno, nos vamos a auspicio porque son 10 y 18, dale. Auspicia Coca-Cola Argentina. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo liaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la industria aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies. Y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar San Juan. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana. En Ecomedios AM1220. Presenta DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años. Con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Muy bien, 10.21. El momento de las claves de la mañana tiene que ver con la reunión que todavía no se está dando con el Fondo Monetario Internacional para encauzar la negociación que a veces parece mejor encaminada y otras veces peor encaminada. Es un tema claramente político, económico. Ayer el Fondo Monetario Internacional tomó una determinación que no beneficia para nada a la Argentina. Y la Argentina justamente es algo que venía reclamando ya desde hacía varios meses a través del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán, a través de varios funcionarios que estaban diciendo por favor que el Fondo Monetario Internacional tenga la delicadeza, si se quiere, de revisar los sobrecargos, que es una suerte de intereses que se le cobra a los países deudores por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la Argentina está diciendo el fondo que se le prestó a la Argentina, el dinero que se le prestó a la Argentina fue absolutamente excesivo. Más de 55 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández lo que está diciendo es no hubo buena, no sé si predisposición, pero no hubo una buena gestión por parte del Fondo Monetario Internacional sabiendo primero que era un monto totalmente exagerado, totalmente abultado y que la Argentina no era un país que estuviera en condiciones de afrontar ese monto. A través de esto la Argentina ahora tiene que pagar por año más de 900 millones de dólares por el CIMA de capital y los intereses pactados justamente por el ex presidente Mauricio Macri. De ese fondo, con ese monto digamos, la Argentina accede a un crédito stand-by de 44 mil millones de dólares que después se transforman en más de 55 mil millones justamente a raíz de los intereses de estos sobrecargos que el Fondo Monetario Internacional cobra. Mala noticia para la Argentina porque había apuesta en este sentido y por supuesto va a terminar, no sé si complicando, pero sí seguramente poniendo en el medio algunas cuestiones que tengan que ver con la negociación porque la Argentina ahora, entiendo, va a decir que tenemos menos fondos todavía para pagar. Si ya estábamos complicados hace algunos días cuando suponíamos que podía haber alguna respuesta positiva por parte del Fondo Monetario Internacional en cuanto a los sobrecargos, ahora vamos a estar peor porque no se accede al pedido que hicimos y que tiene que ver con que la Argentina hoy no está en condiciones de afrontar una deuda tan grande o por lo menos un pago tan importante. En medio de esto también, por eso decía económico-político, porque en cuanto a lo político se está impulsando cada vez con más fuerza algo que ayer nos decía Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados. Hasta que no haya un acuerdo cerrado con el Fondo, o por lo menos un acuerdo serio con el Fondo, en el Congreso no se va a discutir absolutamente nada que tenga que ver con borrador o con nada. Queremos discutir un acuerdo. Así, por ejemplo, lo dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que dijo eso, toda discusión que se vaya a llevar adelante se tiene que hacer en el marco de un plan económico integral, y dijo también que todo diálogo se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Justamente quien había impuesto esta norma, quien había impulsado esto, había sido el propio oficialismo, que después justamente de la deuda que tomó Mauricio Macri, dijeron que esto es una locura, ahora todo va a tener que pasar por el Congreso. Bueno, ahora vamos a ver cómo se las arregla el gobierno para tratar de llevar adelante algún tipo de negociación fructífera, porque si no, el Congreso no va, o por lo menos en principio no va a aprobar nada que no tenga el nombre de acuerdo directamente. 10.25, las claves de la mañana, ahí venimos. Presentó DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Muy bien, 10.26, la música dice que está el señor Joaquín Mujica Díaz. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Ahí escuchaba el final de las claves con el escenario complejo del gobierno, ¿no? Complejo, sí. Para el tema de deuda. Sí, complejo porque también decía que finalmente el fondo no accedió a la revisión de estos sobrecargos, con lo que a la Argentina, el tema económico, el pago de la deuda se le hace más complicado. Eso sin duda va a complicar también las negociaciones. Sí, sí, sin duda. Se viene un escenario difícil, pero ayer, después pasamos al tema previsto, pero ayer me contaban en Casa Rosada un funcionario muy cercano al presidente que ellos creen que en este momento está complicado el cierre del acuerdo, pero estiman que para fines de enero, principios de febrero, este acuerdo debería estar. En principio creen que van a acordar y creen que va a haber al final del camino un acompañamiento de la oposición, pero bueno, me parece que... Ayer me descartaban el tema de diciembre, diciendo, bueno, diciembre es imposible. Diciembre ya de año, prácticamente. Diciembre no es fecha, tampoco los primeros días de enero, pero sí entre fines de enero y principios de febrero tener un acuerdo. Me parece que va por ahí el objetivo del gobierno y en ese tiempo aprovechar para en paralelo trabajar con la oposición lo que es la ley de sostenibilidad de la deuda, que en definitiva es cuando vos refrendas el acuerdo que llevaste al FMI a través del Congreso. Así que, bueno, tiene todavía un largo camino en un tiempo corto el gobierno, ¿no? Porque tampoco falta tanto, es un mes y medio. No, no, claro. Y se está jugando, te diría, la clave del plan económico 2022. Totalmente, es así, la clave del año que viene directamente. De ahí parten planes de inversiones de empresas, parten préstamos que puedan llegar de otros organismos internacionales, parten muchísimas cosas. Depende mucho de esto la Argentina para el año que viene. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, es clave lo de la FMI, es clave cerrar ese acuerdo y es clave que la oposición lo acompañe. Totalmente. Me parece que eso le va a dar previsibilidad a la gestión de Fernández. Pero bueno, falta un largo trecho por recorrer todavía, es un fin de año movido en ese sentido, así que veremos qué es lo que pasa con el gobierno y el FMI durante el verano. Tendremos novedades veraniegas. Veraniegas, veraniegas, desde el mar. Bueno, vamos con el tema de hoy. Iglesia, ¿qué hay con la iglesia, Joaquín? A ver, en el medio de toda esa agenda de FMI, presupuesto, idas y vueltas con el Congreso, aparece una señal positiva para el gobierno desde uno de los sectores importantes de poder que tiene la sociedad, que es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque mañana, miércoles, a las 5 de la tarde, la cúpula de la Conferencia Episcopal va a ir a la Casa Rosada a reunirse con Alberto Fernández, va a estar en esa reunión también Santiago Cafiero, el canciller, va a estar Guillermo Livieri, que es el secretario de culto, y probablemente también este Juan Mansur. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa un acercamiento muy claro, muy concreto de la iglesia después de un año en el que, digamos que la relación con la Casa Rosada estuvo un tanto fría, sobre todo por lo que había sucedido con la ley del aborto en diciembre del año pasado. Para que tomen una dimensión, Monseñor Oscar Ojeda, que es el titular de la Conferencia Episcopal, un hombre de extremísima confianza de Francisco, del Papa Francisco, hace un año que no habla con Alberto Fernández. Exactamente, un año que no habla con Alberto Fernández. ¿Toda esa relación se ensombreció con el tema del aborto? Completamente, completamente. A ver, había un vínculo entre la iglesia y la Casa Rosada hasta la decisión de Alberto Fernández de impulsar, en el medio de la pandemia, el proyecto por el aborto. ¿Qué se pensó en ese momento? Porque no recuerdo haber hablado con varios integrantes de la iglesia allá cuando surgió el tema de que se podía debatir antes de fin de año la ley del aborto. Me acuerdo de muchos sacerdotes diciéndome, sentimos que esto es una burla. Sentimos que debatir el proyecto de ley para legalizar el aborto en el medio de la pandemia, cuando muchos de nosotros estamos tratando los barrios más humildes de sostener a gente que se cayó del sistema por la pandemia, por la crisis económica, por todo lo que generó el cierre de las actividades económicas durante tanto tiempo, y en este momento el gobierno nos mete por un costado ciego la ley del aborto. Entonces, la verdad que se generó un enojo muy, muy grande de la iglesia. ¿Tenían expectativas, Joaquín, de que el tema no saliera, de que la aprobación no saliera, o pretendían alguna consulta o alguna charla más profunda sobre el tema? Mirá, la iglesia en su momento entendió que la ley iba a salir sí o sí por cómo habían quedado las cosas en el año 19 o 18, 18, cuando se pierde por poquito la posibilidad de legalizar el aborto. O sea, en ese momento la iglesia tomó noción de que esa ley tarde o temprano iba a terminar saliendo porque en definitiva se iba generando un consenso bastante amplio sobre un sector de la sociedad y entonces la proyección no era que no saliera nunca, sino que saliera en el plazo más largo posible. Pero te diría que lo que más se enojó fue esto que yo te contaba. No que saliera, sino que el gobierno la impulsara durante la pandemia. Es decir, cuando el foco estaba puesto en otro lado y cuando justamente, por ejemplo, todo el grupo de curas villeros que tienen la cabeza en el padre Pepe de Ipaola, un sacerdote bastante conocido en el ambiente religioso, habían ido a la Quinta de Olivos a visitar a Fernández contándole cómo estaban trabajando para este tema, para poder sostener en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, a un sector muy vulnerable, muy damnificado por la pandemia, porque acordate que en ese momento se habían cortado todo lo que nosotros solemos llamar como las changas, los trabajos en negro, todo eso que había pegado muy de lleno en la economía popular. Y bueno, digo, hasta ahí venía bien la relación con la Iglesia, hasta ese momento venía bien. Cuando pasa lo del aborto, se enfría y acá viene, te diría, un poco la referencia a qué tiene que ver con la reunión de mañana. La reunión de mañana es, en lo protocolar, un saludo navideño. Así es presentada por la Iglesia. Ese saludo navideño se da todos los años. Todos los años la Iglesia le pide una audiencia al presidente de la nación para acercarse, hacer ese saludo en lo formal y en lo informal poner sobre la mesa cuáles son los temas que a la Iglesia le interesa sentar una posición y saber del otro lado qué postura tiene el gobierno. Bueno, ese saludo no existió el año pasado. ¿Por qué no existió el año pasado? Básicamente porque la Iglesia estaba hecha una furia y no querían saber nada con acercarse a la política y mucho menos a la Casa Rosada. Entonces ese saludo se suspendió. Por eso en el gobierno lo viven a esto como un acercamiento porque la propuesta de acercarse es de Ojea. O sea, Ojea fue quien llamó a Guillermo Olivier y el secretario de Culto para decirle queremos ver al presidente y queremos aprovechar para salvarlo por la Navidad. ¿Y hay alguna búsqueda detrás, más allá de que la Iglesia siempre no está acostumbrada a tener un poquito de poder, a veces más, a veces menos, pero siempre tiene algo que ver con algunas cosas y tiene tal vez más opinión en determinados temas. En este caso, este intento de acercamiento por parte de la Iglesia, ¿vos ves algo detrás? Mira, yo te diría que ahí hay un par de temas y sobre todo una posición bajada desde el Vaticano de que no sea rupturista la relación. Es decir, se tensa pero no se rompe. Bueno, digo, la idea siempre de Francisco que ha transmitido a la Iglesia Católica Argentina, que de paso digo, la verdad es que van cambiando los obispos y la Iglesia Argentina se está conformando a imágenes y se me cansa del Papa, todos los obispos que están llegando a lugares de poder dentro de la estructura eclesiástica, son toda gente muy cercana a Francisco. La idea es, se tensa pero no se rompe, es decir, buscar un diálogo con el gobierno. Ahora bien, ¿cuáles son los temas que va a llevar la Iglesia mañana a la Casa Rosada? Hay dos que estarán seguros. Uno tiene que ver, obviamente, con el aumento de la pobreza, con lo que ha marcado el estudio de la UCA, el tradicional estudio de la UCA sobre el aumento de la pobreza. Casi un 44% de los argentinos son pobres y ese es un tema que a la Iglesia le interesa y quiere saber, obviamente, cuál es el plan de acción económico y social del gobierno en el año 2022. Y el otro es un tema que no viene del lado del gobierno, pero que a la Iglesia le interesa saber la posición del gobierno, que tiene que ver con un proyecto de ley para regular la eutanasia que presentó la UCR, más específicamente el senador Alfredo Cornejo, el ex internante de Mendoza, y que lo que quiere saber la Iglesia es, bueno, a ver, presidente, ¿usted qué postura tiene ante esto? A ver, el gobierno nacional, ¿qué postura tienen? ¿Hay espacio para que esto se trate en el 2022? Porque de esa forma, también, digo, de acuerdo a la respuesta, también se puede volver a tensar esa relación porque es una batalla que, claramente, la Iglesia Católica está dispuesta a dar y, bueno, quiere sentar postura. Me parece que hay una agenda de temas que se presentan por delante para el 2022 y que la Iglesia, obviamente, quiere sentar su opinión y quieren saber qué camino quiere seguir el gobierno nacional. Joaquín, muchas gracias. Matías, un abrazo grande. Un abrazo. Joaquín Mujica Díaz, nuestro hombre de la política 1037, y venimos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar barra vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del pueblo de Merlo. Junto al vecino. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios Estamos en las claves de la mañana, con Matías Bonelli y equipo, para conocer con profundidad los temas que marcan la agenda del día. ¿Alguna vez fue que flan y amor? Hacernos todo el daño de una vez, dictando una sentencia desagriante. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias, tu presencia es mi pesadilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!